Gran consternación generó la noticia de que el joven Félix José Herrera se había quitado la vida ahorcándose. La mañana de este lunes, dentro de su residencia, ubicada en la parte alta de la calle Inver, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Herrera fue encontrado colgando en una viga de su habitación, sin que hasta el momento se conozcan los motivos por el cual tomó la decisión. El grupo Telenor lamenta la inesperada muerte de Félix José Herrera, quien era colaborador del portal Telenor.com.do ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco